El domingo 6 de junio se llevará a cabo la segunda válida del Campeonato Nacional de Motocross, en donde una delegación de jóvenes lojanos, entre hombres y mujeres, participarán del evento deportivo. Por su parte, el alcalde de Loja indicó que encontrarán siempre las puertas abiertas para apoyar las iniciativas deportivas. El deporte, la cultura, siempre hemos estado a la vanguardia, siempre hemos estado prestos para colaborar. Ahora, indudablemente que en el tema de ustedes, el esfuerzo que hacen ustedes, yo tengo que reconocer. Y ese reconocimiento es la retribución que este municipio lo hace, ayudándoles con la pista, con la ayuda de maquinaria de vez en cuando. En fin, yo creo que hay que valorar eso, porque si no hay una institución, en este caso el municipio, que es la primera institución de la ciudad, yo creo que difícilmente ustedes estarían como están ahora. En este acto se hizo a la entrega de la indumentaria que exhibirán el día de la competencia y les auguraron éxitos en este evento.